Mi primera clase fue muy divertida, yo en ese momento todavía no me había recibido y cuando bajé al aula y entré, los alumnos al principio no se dieron cuenta de que yo era la profe hasta que no puse las tizas sobre el pizarrón y apoyé la guía de trabajos prácticos sobre el escritorio y ahí empezaron a decir, ¡ay! ¡Llegó la profe! ¡Vamos para adentro! Lo que sí me acuerdo es la primera vez que tomé examen final y tenía pánico de poder, de cometer el error de desaprobar a un alumno que no merecía ser desaprobado. Después aprendí con el tiempo que en cinco minutos ya te das cuenta si el alumno sabe o no sabe y ya entonces sabe cómo proceder. Cuando era ayudante graduada de Conta 3, ingresé después de mi licencia por maternidad de mi primer hijo a dar una clase en la mitad del cuatrimestre. Ya habían empezado las clases, los enganché en la mitad. Y eran un grupo que todo el mundo decían es un grupo intenso, con lo cual esa clase primera de un tema complejo que era estado de flujo de efectivo fue agotadora, agotadora, placenteramente agotadora. Son las clases que vos querés que te toquen todo el tiempo, porque son alumnos que te demandan, que te implican un desafío. Previo a la clase les hice llegar un artículo, una noticia en los diarios, en donde contaban unas estrategias, entre ellas la introducción de un nuevo alfajor que promovía Habana. En la clase propiamente dicha empezamos a avanzar sobre los conceptos y cuando llegamos al tema de las estrategias pregunté sobre la lectura de ese artículo y quiénes podían relacionar lo que estábamos viendo con ese artículo y puntualmente cuando llegaron a hablar de las estrategias de Habana saqué una caja de alfajores en donde mostraba ese producto innovador y bueno, lo compartimos en la clase y ahí se generó como un impacto entre los estudiantes. Estoy segura que no se van a acordar nunca de qué hablamos, pero se van a acordar del alfajor que comieron. Me acuerdo particularmente cuando con mi compañera de cátedra, Natalia Idone, hicimos un curso sobre ABP, que es aprendizaje basado en problemas y bueno, tomamos coraje y dijimos, bueno, vamos a implementarlo, a ver qué pasa. Y fue realmente muy, muy productivo. Los estudiantes primero eran reticentes, no entendían bien qué tenían que hacer y una vez que arrancaron y que tomaron cierta gimnasia, hasta se hacían planteos y se hacían preguntas y objetivos de aprendizaje que ni nosotras habíamos pensado. Con lo cual en esas clases uno dice, wow, qué maravilloso poder estar generando más de lo que uno esperaba. Así que bueno, eso fue una experiencia exitosa y por eso a partir de ese momento la estamos replicando. Sí recuerdo con mucho cariño, es cuando dimos clase en Dianfunes a un cursillo de ingreso, el primer cursillo que se dio en las aulas que la universidad abrió en Dianfunes. Había que viajar, es más, me tuve que quedar a dormir allá en Dianfunes. Y ese primer impacto de transformar un aula de, bueno, no era un aula, era un salón de un club, transformarlo en un aula universitaria. Y realmente se logró, logramos dar una clase universitaria en ese salón, lejos de este ámbito académico que generalmente encontramos que es como fácil ser profe. Allá era transformar ese lugar y la verdad que fue bárbaro, fue una experiencia muy linda. Y la clase que nunca me voy a olvidar fue esa, la primera clase. Fue una especie de revelación. Salió tan bien que ahí me di cuenta que nunca más iba a dejar la docencia. Y fue cuando por un problema de salud yo tuve que tener una intervención quirúrgica y bueno, los alumnos querían que yo viniera a dar clases, yo no había pedido licencia. Y habían pasado 10 días. Y bueno, yo daba clases a las 7 de la mañana y ellos querían que yo viniera. Entonces me iban a buscar a las 7 menos cuarto de la mañana, pasaban por casa y me trajeron a la facultad. Y realmente fue, me tocó el corazón. Así que de esa clase me acuerdo mucho. El primer día de clase fue en secundario y estuve con dolor de panza. Y el primer día de la universidad se repitió, y se repitió el segundo, y se repitió el segundo año el primer día. Todas las primeras clases de todas las materias que dicto son horribles las noches anteriores. Duermo muy mal, estoy muy nerviosa, debe ser pánico escénico. Todas y a muchos profesores les pasa exactamente lo mismo. Tenemos todos los miedos a que nos alcance el tiempo, el miedo a la pregunta matadora de ese alumno que sepa algo que no teníamos preparado, el miedo a que por ahí se rían de algún tema o cómo uno lo maneje. Digamos que todos los días de las clases que uno da es como si fuera la primera clase. Porque cada grupo con el cual uno tiene que enfrentarse es distinto, tiene un perfil diferente, entonces siempre la prueba de fuego es la primera clase para ver cuáles son las estrategias que uno tiene que implementar de acuerdo al grupo con el cual se va a trabajar para motivarlo. Y porque el amor, la pasión, la vocación y el compromiso tienen que llegar al alumno. El docente tiene que hacerle llegar al alumno en la fibra de su corazón de que realmente uno tiene la vocación y quieren ese feedback que tiene que haber en toda clase.